Prentice K. Madden es el nombre del veterinario de Florida, Estados Unidos, quien creó y compartió videos en los que se le veía abusando sexualmente de perros y que además recopiló pornografía infantil por lo que fue sentenciado a más de 21 años de prisión, informó la fiscalía. De acuerdo con la información oficial, el veterinario guardaba estos videos de bestialidad así como charlas sobre bestialidad en sus teléfonos celulares. Además, indicó a la fiscalía también es culpable de acceder a una cuenta de Dropbox que contiene imágenes de pornografía infantil, recibir fotografías y videos de pornografía infantil a través de los chats de las redes sociales y de hablar sobre el abuso sexual infantil durante los chats. Este caso fue presentado como parte del proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil que reúne recursos federales, estatales y locales lanzada en 2006 por el Departamento de Justicia.